Muy buenas tardes, mi nombre es José Riccherdi. Bueno, hoy miércoles 10 de febrero me encuentro en otra de las propiedades de la compañía Muñoz. En este caso estamos haciendo una excavación. Esta es una propiedad que prácticamente la tenemos casi lista. Estamos haciendo la última parte que es una excavación. Cambiando todo lo que es el sistema de drenaje por completo a la conexión directamente de la ciudad. Voy a ingresar a la propiedad para que podamos observar un poquito más cómo es el trabajo que realizamos en cada una de las propiedades de los inversionistas. Entonces voy a dar vuelta a la cámara para que puedan ver. Voy a ingresar a la misma. Bueno, acá tenemos una de las camionetas de otra compañía de la familia Muñoz. muy reconocida en sí. Tenemos contenedor. Bueno, esta propiedad la verdad que está quedando espectacular. Este es el último trabajo que se le realiza. que es muy, muy importante, como les suelo siempre remarcar. Estoy atravesando sobre un estrecho espacio. Pero bien, bien. Acá me encuentro con los muchachos que están trabajando. Fíjense en la excavación. Charlie está en plena acción. Como pueden ver. Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estás? Bueno, acá lo tengo, Rafael. Con el número uno. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es caldo. Es solo 18 grados. Bueno, miren, miren. Acá lo tenemos a Charlie. Como ya ha encontrado el caño. El caño maestro. Bueno, fíjense, ¿no? Las raíces que tienen. Ese es el trabajo que, que como siempre le digo, ¿no? Que no se muestra. Que no se ve. Pero bueno, en estos vivos nos permite siempre, siempre mostrarlo. Perdonen un poco si es la desprolijidad, pero estamos en pleno, en vivo. Estamos en una excavación. Los agarré a los chicos desprevenidos. Pero siempre quiero remarcarle eso, la importancia de este tipo de trabajo que se le hacen a cada una de sus propiedades, ¿no? Lo importante, lo importante que es. Si no, como siempre les digo, van a tener serios inconvenientes. Y... Y este trabajo lo van a tener que realizar aparte, ¿no? Pero bueno, nosotros, como la compañía, se encarga en cada una de las propiedades en realizarlo. Y que siempre esté todo acorde, siempre esté todo bien. Voy a hablar un poquito con Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Estamos otra vez, otra vez en nuestra excavación, ¿no, Rafa? ¿Cómo venimos con esta? La excavadora está un poco... Está complicada como toda. Sí. Más arena, ¿no? Hay mucha arena. Sí. Y estamos bien bajitos en el Güelen. Estamos bien bajitos. Allá abajo tiene que estar el Charlie como menos 15. Claro. Menos 10. Sí, sí. Pero está ahí metido. Eso es lo importante, que el Charlie, pues... No le teme a eso. No, no, no. No le teme a eso. A nada, a nada. Hay que hacer el trabajo. El trabajo se le hace. Y, Rafa, estoy viendo que, bueno, otra de las máquinas que adquirimos de la compañía, que es una mini pala, ¿no? Que esto te permite para poder trabajar y hacer las tareas más fácil, ¿no? Sí, ese bosca es bueno porque, pues, tiene su brazo que cuando entra con el bóker, cierra y lo fea. Claro. Es en basura, es bueno para basura, es bueno para todo. Sí, sí, sí. Álgoles, de todo. Se facilita bastante el trabajo, sí. Lo voy a mostrar para que puedan ver. Esta es otra de las adquisiciones. Bueno, para que se trabaje mucho más, más acorde a la tarea, ¿no? Que se debe realizar en cada propiedad. Pero, bueno, siempre... Es muy bueno estos trabajos porque cuando sale mucha arena, hay mucho gusto que se hace. Muchísimo. El bóker y la excavadora, pues, nos ayuda a avanzar con el trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Ustedes lo escucharon, Rafa, ¿no? Como les estaba explicando, cómo se utilizan cada una de las herramientas, ¿no? Que corresponden, las maquinarias. Fundamental, fundamental para realizar este tipo de trabajo. Vamos a enfocar un poco más a Charly. En pleno proceso. Fíjense en las raíces, ¿no? Ahí tenemos... Miren, miren, miren. Ahí encontró... La tubería. Toda la parte del drenaje. No, eso se debe reemplazar por completo. Son tuberías viejas. Fácil de... De que se... Creen muchísimas raíces. Y se tenga obstrucciones. Se rompan. Entonces, con las tuberías nuevas. De PVC. Ya ese problema quedaría descartado. En cada propiedad de los inversionistas. Se los vuelvo a remarcar. Esto es un trabajo que realmente. Muchos, muchas compañías no se lo van a mostrar. No se lo van a enseñar. Pero es un trabajo que es fundamental. Fundamental hacerlo. Acá en la ciudad de Detroit. En cada una de las propiedades. Por eso siempre les decimos. Una empresa. Se basa siempre. En la capacidad. Que tiene. En maquinaria. Empleados. Que siempre sea de la misma compañía. Y nada sea terciarizado. Eso siempre lo digo en los videos. Entonces, que puedan realizar. Este tipo de trabajos. O sea, compañía especializada. En este tipo de trabajo. O sea, alguien necesita el tubo ahora. Con riesgo. Miren las raíces. Eso es lo que obstruye constantemente. Son tuberías viejas. De la ciudad de Detroit. Entonces, debe ser siempre reemplazado. Y la compañía Muñoz lo realiza en cada una de sus casas. Me voy a correr porque el Rafa va a escarbar un poco más. Podemos ver cómo se trabaja. Charly vuelve a la planta baja. Charly, ¿cómo está? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, Charly. Estamos en vivo, Charly. Te estuve observando en el trabajo que estabas realizando. Veo que encontraste la tubería. Ya la tenemos localizada. Pero vamos más allá. Vamos a intentar introducir pipas nuevas dentro de la vieja. Perfecto. Ya es una tubería de cuatro. La que usamos regularmente aquí. Y ya la tubería. Esa vieja ya está descarucada. Ya esa terminó. Sí, sí, sí. Veo que se desarma prácticamente sola. Que son tuberías muy, muy, muy viejas. En barro. En barro, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, eso lo le decía a la gente. Que la compañía Muñoz remarca siempre. Y se reemplaza en cada una de las propiedades. Que otra compañía no lo muestra. No lo hace. Y siempre van a tener ese inconveniente. ¿No, Charly? Y muy costoso a la vez también. A través de compañías. Sí, terciarizadas. Una vuelta vos me contaste, Charly. Que si ustedes, una empresa los contrata. Ustedes, ese tipo de excavaciones. Pueden llegar a costar hasta 10.000, 8.000, 10.000 dólares. Más o menos. 10, 8. Sí. Depende cómo. Depende cómo. Depende la longitud. Claro. Y la longitud. Exactamente. De cada excavación. Exactamente. Bueno, bueno, bueno. Eso es importante remarcarlo. Muchas gracias, Charly. Bueno. Ahí es un 11. Gracias. Bueno, como les explicaba Charly. ¿No? Lo importante es realizar este tipo de trabajo, ¿no? En cada una de las propiedades. Esto no es terciarizado. Esto es propio de la compañía Muñoz. De las compañías, digamos, que integran la familia. Así que, bueno. Este video en vivo para mostrarles un poquito más la tarea diaria, diaria de la compañía Muñoz. Así que me estoy despidiendo. Seguramente nos estaremos conectando en otra de las propiedades. En otro tipo de tarea, en otro tipo de trabajo. Así que, bueno. Voy a dar vuelta a la cámara y me despido. Bueno. Con esta imagen. Acá lo tenemos al Rafa. Con las maquinarias nuevas. La retroexcavadora nueva. Y la mini pala nueva. Nos estamos conectando pronto. Muchas gracias a todos por estar viéndonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!